La vacuna de Moderna requiere temperaturas regulares de congelación, pero la de Pfizer debe mantenerse ultra fría. Así es como lo hacemos. La vacuna contra el COVID-19 de Pfizer debe mantenerse a menos de 94 grados Fahrenheit. Las dosis se envían en paquetes de hielo seco a localidades de Walgreens que tienen congeladores especiales y ultra fríos. Estas localidades actúan como centros que mantienen las dosis frías para la red de tiendas. Los farmacéuticos pueden recoger la cantidad exacta que necesitan de los centros y guardarlos en un refrigerador durante un máximo de cinco días. Es así como Walgreens puede hacerle llegar la vacuna a las personas en ciudades, pueblos y zonas rurales.